Se ve un campeonato sin sufrir, eso a mi me parece que es otro mito del fútbol colombiano con frecuencia se dice eso, que muchos altibajos, que mucho sufrimiento, eso es fútbol profesional y el campeonato colombiano no es diferente y es un campeonato muy parejo creo que los números no mienten, más allá de las opiniones subjetivas que no van de faltar los puntos están ahí, ya ¿Ustedes en eso no se quería seguir convenciendo a la gente de este nacional? ¿Cree que con este fútbol ya terminó de convencer a todo el mundo? No sé, pero ya eso es decisión y opinión muy individual pero si hacemos un esfuerzo honesto, genuino, por agradarle sobre todo a nuestra gente y a los que no algún día ¿Truinfaron las votaciones? ¿Cómo lo vivió? Porque lo vimos de una manera que por ahí quería celebrar más con la familia estar en un momento más solo, ¿no? No, recuerdo que los anteriores, desafortunadamente entiendo el trabajo de ustedes y aprovecho para ofrecerles mis disculpas, pero si me paro a hablar con uno seguramente que lo tengo que hacer con todos para hacer justicia y los títulos, ni el de Lonce Caldas, ni el de Nacional en la Copa Costobón los disfruté hoy creo que era justo disfrutarlo con mi familia, los muchachos y por eso aquí estamos hablando aparte de eso tenía algunas emociones que yo creo que de pronto hubiera cometido alguna imprudencia y entonces era mejor así Justamente eso le iba a preguntar, porque hoy lo vi saltando, cantando con la copa con su esposa, con sus hijos ¿Sacó toda esa presión, por decirlo así? No, para nada en nuestro trabajo en Warner, en el día a día soy así soy como cualquier ser humano, como todos ustedes contento, muestro mis ganas, mi energía y cuando no estoy contento con el trabajo se lo dejo saber a los jugadores